El diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla presentó su informe como presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, todo esto en el marco de la primera sesión ordinaria del segundo periodo. Escuchemos la explicación del diputado Juan Pablo de la Fuente Utrilla al dar su informe a sus compañeros legisladores. Es por ello que durante las 41 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria con fecha de 12 de julio del año en curso que competen a esta primera mesa directiva, las y los diputados integrantes de esta soberanía así como también el licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador constitucional del Estado, como responsable del Poder Ejecutivo, presentamos un total de 59 iniciativas con proyecto de decreto. Sigamos trabajando para hacer de este poder un espacio de representación ciudadana en la que todas las opiniones tengan cabida y se construyan a través de las diferencias, reconociendo en la pluralidad una fortaleza para demostrar que la unión de las minorías en un Congreso es su mayor baluarte. Ha sido un alto honor representar a las y los diputados como presidente de la mesa directiva del Congreso de este primer periodo ordinario, en esta sexagésima segunda legislatura. Desde que asumí este encargo que me confirieron y en respeto a la máxima tribuna del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, procuré mantener los equilibrios políticos partidistas en la conducción de esta mesa directiva. Aplaudo el trabajo y profesionalismo que distinguieron a mis compañeras y compañeros de la mesa directiva del primer periodo ordinario, como una expresión plural de este Congreso. Pero sobre todo, agradezco la mejor lección que me llevo de este primer periodo ordinario, que el pensar diferente no nos hace enemigos. Muchas gracias, diputadas y diputados. Gracias.